buenas mira ha sacado un nuevo tema becky g con sofía reyes y bueno acabo de escuchar un poquito he sacado un poco las notas más o menos seguramente va a ser uno de los primeros tutoriales seguramente no esté muy bien pero bueno y después de decir raíz ¿Vale? O sea Fíjate, eso lo va a hacer aquí, ¿vale? Esto Los acordes siempre van a ser los mismos, ¿vale? Este 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 Y este ¿Vale? Lo que pasa es que aquí ¿Ves? Cierra aquí Mira ¿Vale? La pena Fue suya Voy a quedarme llorando sola Amiga, pa' de esa rola Que ya no vamos a ver De amor De Ven ¿Vale? Yo Vis ¿Vale? Va Sub El tío morirás, el tío sufrirás, te jodió사 El el día de su luz De todo mi mundo, a mí me reencrearás Para que por lo mal, que me hiciste, no fallecerás Yo soy que mi vida, no soy que mi vida Quiero mi vida, lo que soy el número que soy Dicem de encercer, si me has dado un trato Si te quiero, tuve que en el entente, te diría que la gente Que lo que me pierda, todo lo que no me ha dado Igual ahí Es que hay a veces que, claro Es que no me la sé nada, pero bueno Baby, tú me dejaste un vacío Puede ser que cierra ella en algunas ocasiones, ¿sabes? Pero normalmente, ya te digo, todas las canciones Palmas de amores, tequila Te ha de sufrir Te ha de sufrir ¿Vale? Lo que ya te digo, hay a veces, por ejemplo, en esta estrofa Pues puede ser que reales ¿Vale ahí? ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado ese matiz, no? Que cierra como aquí Aquí se nota bastante, mira Es al principio de la canción Cuando sale Becky G, da muy bien la nota cuando canta, mira Mira, lo escucháis Que no la da muy bien, pero mira Becky G Mira, vea No sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? La da muy bien, ¿vale? Bueno, a ver, por dónde íbamos a dejar la opción Bueno, es Quinta, mira, lo escucháis No sé si os habéis Adobe Lo escucháis No sé si os habéis fijado ese matiz, no? Yo he oído Y no sé si os habéis fijado ese matiz No siento que suena de los amados y el dolor yo no me siento No siento que suena de noche y que las nuevas son las que me han perdido Que los pases que no han perdido el video, no se pierda en esta edad Yo que pensaba que esto es bueno saber es y bueno que sea mejor Y tu pan mal ganadores, te quiero con calzones y bueno ahora voy a enseñar un poco la mano como lo hago voy a hacer varias manos para que la vea ahí más o menos esa es fácil ¿vale? mira eso palmas de amor na 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 no te ves su fin te juro no te ves su fin eso ¿Vale? Es para abajo, para arriba, paramos Para abajo, ¿vale? Para abajo, paramos, ¿vale? Es para abajo, para arriba, paramos Para abajo, paramos ¿Vale? ¿Vale? La que yo he estado haciendo es así, eso Es para el mal de amor Tequila con pasiones No te haré sufrir Te juro, no te haré sufrir Para el mal de amor Tequila con pasiones No te haré sufrir Te juro, no te haré sufrir ¿Cómo se hace? A ver Eso Es que, tío, no sé No sé cómo explicarlo Voy a hacerlo un rato Y a ver si lo pilláis Mal, mal de amor es Tequila con pasiones A ver si se me ocurre otra mano Es un poco por rumba pero al fin y al cabo es lo mismo Lo que pasa es que lo hago Una noche de invierno Sería Sería golpe Para arriba Para abajo A ver Una noche de invierno Palmar de amor Peguí la compasión No te de sufrir Te juro no te de sufrir Pero bueno, quedas con este Palmar de amor Peguí la compasión No te de sufrir Te juro no te de sufrir ¿Vale? Fácil ¿Vale? Para abajo Para arriba Paramos Para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Sería como el de Riggi ¿No? Bueno, no me enrollo más Os ha quedado claro ¿No? Vamos a meter otra ¿Ves? Ya Voy a ponerlo todo Y bajo la luna Fue que me hizo su Fui suya Eso no te puso Por hacer De buena Hombre Con el que Que no me haré La pena Que no hay que saber Que eso se fue Fue por Paseguí Paseguí No voy a quedarme Llorando sola Amiga Con esa rola Que nos vamos a ver Palmar de amor Peguí la compasión Este Creo que queda claro Cejilla En la segunda cuerda Cuarta Y la tercera Luego Este ¿Vale? Cuarta Y quinta ¿Vale? Después este Pisamos cuarta Tercera Y segunda Y después esta Y el camotraste En el uno ¿Vale? Pues bueno Espero que os haya molado Adiós 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 Adiós